Y muy buenas, sed bienvenidos a este vuestro cubil y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Fragmented, ya tenemos nueva versión de Fragmented y bueno pues nada vamos a comenzar de nuevo porque recordad que como avisé ha habido un wipe total y han incrementado el nivel del 50 que era el máximo al 75 y las habilidades las podemos subir al 15, también tengo que decir antes de comenzar que hay nuevas especies o subespecies de las que ya existían por especies me refiero a los seres que nos vamos a encontrar evidentemente, también decir que podemos subir hasta el nivel 75, podemos subir las habilidades hasta nivel 15 y lo bueno, lo bueno es que jugando podemos encontrar como objetos que nos van a dar puntos de habilidad, es decir que vamos a poder subir todas las habilidades independientemente del nivel máximo, es decir que si llegamos a 75 la única forma de ganar puntos de habilidad para poder seguir aumentando esos puntos de habilidad va a ser consiguiendo este tipo de objetos que creo que se llaman como artefactos alienígenas o algo así, no lo recuerdo muy bien, pero bueno vamos a comenzar y vamos a ver que nos encontramos o que aventuras nos deparan de nuevo en Fragmented, bueno pues ya estamos de vuelta en el mundillo de en el mundo de Fragmented y hemos aparecido en la nieve, bueno como veis nos van a salir también las indicaciones de los botones porque tenemos compatibilidad con gamepad o sea con mandos por ejemplo de la Xbox, por ejemplo, nunca había salido en la nieve de hecho, la nieve es un sitio medio peligroso, la verdad, pero lo bueno es que podemos pillar aquí unas plantitas de estas y vamos a comenzar, las cosas han cambiado un poco porque por un lado aparte de que han cambiado pues el tema de la construcción y todo eso, la parte negativa por otro lado es que nos va a costar un poquito más recolectar cosas o por lo menos nos va a llevar un poquito de más tiempo, entonces no sé si voy a poder hacer lo mismo que la otra vez, el tema de pasar directamente a una base de metal pero bueno yo lo voy a intentar, voy a comenzar rápidamente a ver si no tengo ningún percance, la verdad que esta zona hasta me agrada, hasta me agrada, si no me encuentro con ningún bicho la verdad que la zona esta me mola, esto es una piedra, perdón, maderita, rapidito, tenemos que hacernos rápidamente las herramientas básicas, a ver, más fibra, esto es lo bueno, aparte de darnos la fruta también pillamos fibra, así que genial, ya estoy cansado, no sé cuánto afectará la temperatura por eso ahora mismo no me estoy preocupando mucho y quizás sea un error vamos a ver que podemos fabricar, podemos fabricar ya algo, sí, algún tipo de ropa pero yo lo que necesito es herramientas, vale, tenemos que pillar más piedras no me quiero adentrar mucho, porque ya os digo, la zona de la nieve es un poco peligrosa pero también es verdad que si eso es un punto de aparición de jugadores novatos no debe de haber mucho peligro por ahí, esperemos, esperemos, también puede ser que nos encontremos una sorpresa, el sitio está muy bien para vivir, me motiva a vivir por aquí pero, joder, no estoy viendo ni una puñetera piedra, eh mira, paternal, ya podemos fabricar algo, vale, el pico eh, algo más martillo eh, eh, bueno, un vendaje siempre siempre es bueno, tener vendajes vamos a ponerlo los vendajes aquí el pico y nos hace falta nos hace falta, eh, el pico, tenemos un palo, nos va a hacer, el palo de madera que lo podrían haber traducido de otra forma nos va a servir para, para fabricar el mortero por eso lo he fabricado y de paso, pues bueno, pues también nos sirve por ahora para defendernos por si nos encontramos algo, necesitamos hacernos ya el hacha pero para eso tengo que repartir puntos porque un detalle una de las cosas que he dicho es que eh, ha aumentado el nivel hasta nivel 75, ¿verdad? vale, pues como empezar de cero hasta llegar hasta nivel 75 es decir, que como nivel 75 hay mucha diferencia comparado con lo que pueda ser nivel 1, ¿no? pues lo que han hecho es lo vais a ver ahora es ponernos directamente a nivel 50 que como veis he subido un nivel entonces vamos a repartir todos los puntos que podamos esto lo han hecho básicamente para eso para que a la gente no le cueste tanto eh, volver a retomar un poco por donde, por donde iban porque evidentemente todo el mundo que estaba jugando estaba ya al máximo porque se subía muy rápido entonces eh, han decidido poner a partir del nivel 50 y eso está la verdad que está genial porque ahora directamente nos damos puntitos y ya estamos eh, hemos subido un nivel así que perfecto vamos a subir construcción directamente a nivel 10 melee a nivel 5 eh, textiles nivel 5 supervivencia vamos a subirlo todo a nivel 5 en principio, ¿vale? bien uy, he subido uno más sin caer perfecto todavía seguimos teniendo puntos se lo vamos a dar a rango que estemos a nivel 10 por ejemplo para poder fabricar refinamiento nos va a hacer falta bien eh, supervivencia vamos a ponerle otro más estamos ya a nivel 7 ¿qué ganamos? nivel 8 velocidad trampalazo trampa explosiva vamos a dejar por ahí supervivencia textiles mayor armadura vamos a dejarlo por ahí melee y electrónicos nos va a hacer falta para el coche y eso así que al 10 eh, lo siguiente que vamos a subir subsistencia es comida vale, nivel 7 mortero y maja mejorado vamos a darle melee y ahora todo a melee vale ya tenemos todos los puntos repartidos y así que eh genial ya podemos fabricar pues prácticamente todas las todas las cosas que podíamos fabricar cuando estábamos jugando antes de antes de antes de que ocurriese el wipe ¿no? así que genial nos va a costar mucho menos llegar hasta donde estábamos antes pero eh vais a ver que cambia un poco ya veis que ahora todas las cosas que podemos recolectar aparece el iconito de la manita esta con la E ¿no? para que pulse slide puedes recolectarlo pulsando la E o directamente con el botón del ratón con el botón de atacar o sea el botón izquierdo cuando nos salga la E le damos al botón y también empieza a recolectar pero esto lo podéis hacer también con la E esto lo han hecho precisamente porque había gente que se perdió un poco y no sabía que cosas se pueden recolectar así una vez que te acercas ya sabes que eso lo puedes recolectar así que eso está genial por cierto vamos a curarnos un poquito más gracias y vamos a seguir como ya puedo fabricarme las herramientas de calibrita pues vamos a comenzar a pillar calibrita y nos hacemos pues el hacha de calibrita el pico de calibrita para recolectar más rápido la verdad que me mola que hayamos aparecido en la nieve o por lo menos cerca de la nieve porque es una zona que me quedé que la visité muy poco la última vez no la llegué a subir en vídeo y eso es una espinita que tengo ahí clavada y la verdad pues puede estar bastante guay puede estar bastante guay si señor lo único malo que nos tenemos que abrigar un poquito así que en cuanto pueda me fabrico también por lo menos la armadura de tela en este primer episodio vamos a dejar la base medio hecha todo lo máximo que podamos así que voy a darle cañita para recolectar bastante podemos fabricar las herramientas de calibrita uy mira 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 lo que tenemos allí oye pues ese bicho creo que es de los nuevos esa es una de las subespecies que han añadido que es pues una versión pues más joven digamos de pues de los rino que son estos animales estos grandes que parecen rinocerontes la verdad pues eso es una versión pues más chiquita que son las subespecies que han ido metiendo son como versiones más jóvenes mira aquí siento frío a ver si me puedo fabricar ya una hoguera y me fabrico si puedo ya fabricarme la hoguera me fabrico ya las herramientas de calibrita hoguera perfecto ponemos por aquí ahí perfecto vamos a fabricarnos pues eso donde está esto pico de calibrita porque no puedo joder los palillos necesito más palos ahora también han añadido también como un como una vibración en la cámara cuando pegamos o cuando recibimos daño y cosas de esas para que le dé una sensación así más más de interacción se puede ajustar por cierto la puedes poner más exagerada o simplemente quitarla a mi me gusta o sea que la voy a tener porque es muy leve y y mola a ver pico de calibrita hacha de calibrita vale hacha de calibrita por ahí esto aquí vale vale donde está pico de calibrita vale me hace falta calibrita cuchillo cuchillo también es necesario perfecto vale vale nos hace falta más calibrita evidentemente como salimos a partir de nivel 50 y repartimos los puntos es tontería que nos pongamos a hacernos herramientas de piedra porque ya que podemos fabricarnos las herramientas de calibrita pues nos hacemos las justas para conseguir los materiales justos para hacernos las de calibrita y empezar ya a recolectar apropiadamente que creo que es lo suyo porque ya que salimos a partir de nivel 50 pero esto ha sido por el tema del wipe cuando el juego esté normal pues no vamos a salir a nivel 50 evidentemente así que hay que aprovecharse de eso ahora también otra cosa lo que es el cuchillo por ejemplo va mucho más rápido han ajustado la velocidad para que si blandes un cuchillo por ejemplo sea bastante más rápido que por ejemplo un hacha o el pico o todas esas cosas así que eso también está guay ya tenemos que tener suficiente para hacernos el pico de calibrita ahí está lo hacemos y no es que lo hagamos pues fuera este pico que no nos sirve para nada muy bien bueno y ahora ya con las herramientas básicas pues lo único que tengo que hacer es recolectar suficiente material para comenzar a hacer nuestra querida casa pero tranquilos que no vais a tener que verlo así que voy a pegar un cortecito ya de paso también me voy a fabricar ropa botas camiseta pantalones y guantes vale así ya por lo menos digo yo que soportaremos mejor pues algún golpe por si acaso tengo una idea de base que yo creo que que yo creo que va a estar bien porque no me la voy a fabricar no la voy a fabricar esta vez en alto ahora ahora después vais a ver un poco lo que quiero decir cuando veáis el nuevo sistema que tampoco es que sea un sistema modular como podemos tener en RAS ¿no? o en ARK no es de ese rollo es igual ¿no? tenemos las construcciones igual lo único que pasa que las plataformas digamos donde ponemos la base que ya sabéis que esto es opcional no hace falta que usemos plataformas de hecho el tema de de las plataformas es una cosa que no me gusta ponerlo en alto porque si te rompen la plataforma ¿no? si te digamos destruyen la plataforma todo lo que hay encima pues se debe de ir a la mierda o sea debe de caerse debe de destruirse y a tomar por saco entonces mira ha dejado de nevar pues fetem si señor y y eso entonces no me mola el hecho de de fabricar en una plataforma en alto así que tengo idea sé lo que quiero hacer a ver si puedo hacerlo porque no he tocado mucho tampoco el las plataformas ¿no? que puedes construir pero ahora lo vamos a ver ¿eh? ¿eh? una caja toma perfecto gorra de tela un lanzallamas si señor un lanzallamas bueno pues mira ya tenemos un lanzallamas mola la verdad que da una alegría encontrarse cajas luego lo mismo es una tontería luego lo mismo no hay nada pero la verdad es que que lo motiva a uno ver una caja y salir corriendo en busca de de haber lo que tiene porque la otra vez me ayudaron un montón vale yo creo que ya está bien ¿no? vale ya está amaneciendo me he pasado pues toda la noche prácticamente recolectando en esta zona no me he alejado mucho pero yo creo que va siendo hora ya de buscar un lugar donde podamos fabricar las cosas que nos hacen falta voy a buscar por aquí encima por aquí encima de esta colina si consigo subir de esta mini montañita ¿puedes subir? gracias por favor a ver por aquí no vas a poder subir ¿verdad? a ver si consigo subir por aquí perfecto si señor vale esto es donde he aparecido luego esta zona debe de estar restringida para construir por esa cápsula de escape que por cierto desde la primera vez que la vi me encantó lo que es el diseño mola está muy chula este tipo de diseños y estas cosas es lo que deberíamos de ir viendo bien empieza a nevar y esta zona es lo que os digo me gusta bastante me gusta bastante voy a buscar a ver si por aquí puedo construir aunque no quiero estar muy cerca tampoco de un punto de de aparición de jugadores pero pero esta zona tan llanita me me motiva me motiva vale aquí ya hay bichos vale aquí ya hay bichos no se que nivel son ni nada pero es lo que os digo a mi esta zona me gusta me gusta voy a subir ahí arriba de hecho si voy a subir ahí arriba a ver si en esa zona no hubiese no hubiese bichos y desde esa zona la verdad que si puedo construir por allí para poder ver bien pues quien aparece por aquí o y además también me pilla cerca de esa zona de 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 bichos que no se como se llaman porque no me sale el nombre todavía pero pero si me puedo construir por aquí encima si no hay ningún percance de algún animal violento por aquí vamos a ponernos así para ver mejor que no quiero sorpresas pero esta uff esta zona me encanta porque tenemos verde y tenemos nieve si 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 cemento necesitamos calviva veis pues ahora tenemos que construir todo lo que podamos de calviva ah perdón claro si no ponemos el mortero mal vamos donde está ahí vale ahora podemos este es el mortero básico pero si lo seleccionamos veis esto es estas son de las cosas nuevas simplemente pulsamos a la e y nos aparece pues el crafting del mortero como veis es muy chiquito porque es el básico y la velocidad es uno conforme construimos su versión mejorada pues tiene más espacio y irá más rápido y todo eso así que vamos a construir calviva todo lo que podamos y eso también así le dejamos en cola vale vale voy a necesitar más hierro seguramente porque en principio vamos a construirnos el cobertizo tecnológico y unas cuantas plataformas mira lo bueno es que te avisa cuando termina lo bueno es que te avisa vale y ahora cemento quiero que construyas quiero que construya a ver si puedo gracias cemento cemento refinamiento no era aquí pues en construcción ah claro no claro no el cemento no podemos construir en un mortero evidentemente el cemento lo vamos a tener que construir nosotros mismos porque no tenemos una no tenemos una forja ni un hornillo ¿un hornillo se hace? no en la forja en la forja si podríamos hacer seguramente cemento pero bueno como no podemos tenemos que fabricarlo así vamos a fabricar todo el cemento que podamos vamos a hacer dos plataformas medianas de hierro en principio y así las vamos viendo la zona donde me la voy a hacer va a ser por aquí vamos a quitar esto de aquí vamos a limpiar un poquito esta zona bueno como veis han solucionado el lag que había en la construcción está bastante bien la verdad y vamos a poner bueno estas son las plataformas pequeñas vamos a poner por aquí esta aquí que las voy a poner a ras del suelo o sea no así evidentemente pero así no las voy a poner en alto para ponerlas en alto debería de fabricar unos unos pilares pero la voy a fabricar sin pilares así ahí muy bien y la otra la voy a poner al lado y la podemos poner como veis la podemos así podemos seleccionar digamos pues nosotros la forma de nuestra base ya no tiene por qué ser esa plataforma cuadrada que fabricábamos antes ahora podemos hacerla incluso así o sea está guay vale ahí y la otra a ver si puedo hacer no ahí vale evidentemente esto es muy grande esto sabía que iba a pasar bueno pues la idea es hacer el cobertizo tendré que crear una plataforma más grande ya os digo no es necesario la plataforma podría construir el edificio aquí directamente bueno voy a hacer una cosa voy a arreglar este despropósito porque claro yo ya sabía que no me iba a entrar el edificio pero la idea es a ver si me explico la idea es hacer el edificio con plataforma no en alto y luego ya ir aumentando la base y hacer varias plataformas en altura con distintos edificios esa es la idea esa es la idea entonces claro en principio tengo que hacer lo básico voy a voy a arreglar este desperfecto este despropósito que ya sabía que me iba a pasar y ahora lo vais a ver lo que quiero decir a ver si lo centro ahí ahí perfecto ese pequeño glitch es porque he solapado las dos plataformas vale bueno eso ya ya lo lo arreglaré la próxima vez pero bueno en principio ya os digo como simplemente lo que quiero es tener algo seguro porque esto es bastante duro y luego ya ir ampliando y mi idea de ir ampliándolo ya os digo voy a hacer como varias plataformas ¿no? y luego acercarlo todo ya lo iréis ya lo iréis viendo tengo tengo una idea que puede ser bastante buena pero pero bueno si sale bien claro si yo va a saber que que era tan no tan complicado porque la verdad es nada más que recolectar pero con esto de que necesitas un lugar ya como para guardar cosas ¿no? y todo este tema pues siempre te da un poco de cosa seguir fuera ¿no? aunque ahora mismo no hay mucha gente en el servidor la verdad no no por jugadores no me no me no estaría muy preocupado pero el tema de de claro de los animales y eso como estoy rodeado pues si me si me jode bastante pero bueno voy a terminar de ponerle una entradita en principio voy a poner por aquí la rampa que la hago de piedra pues porque no tengo suficiente material todavía para fabricarlo de metal aunque si que tengo hierro lo que no tengo es cemento lo primero que voy a hacer es cogerme mi mortero recoger y la hoguera ya se extinguirá y me lo pongo dentro mira he subido de nivel genial mortero lo voy a poner aquí donde está el mortero ahí perfecto y bueno pues ya simplemente vamos a ver porque ahora ya es cuestión de ir pensando en fabricarse pues todas las estaciones etcétera 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 por supuesto cajas no se si podré fabricarme algún tipo de caja la forja la forja es básica me hace falta hierro y grasa animal ya tenemos que empezar a cazar nos vamos a hacer una espada donde está espadita espadita para que tengamos algo para empezar a cazar porque nos hace falta resina o sea grasa animal y todo este tipo de cosas para poder fabricar todas las demás estaciones y todo el tema donde tengo la espada aquí vale y si ahí estamos si queremos empezar a bueno ya con esto con la espada y con bueno nieva dentro eso lo tienen que lo tienen que cambiar lo tienen que cambiar para que no se vea nevando dentro porque estamos en un interior pero bueno eso supongo que hombre claro que no estoy acolorado si está nevando que eso lo tendrán que mejorar evidentemente pero bueno ya tenemos nuestro cobertizo tenemos un inicio de base ya le hemos señalado a nuestra casa para no perdernos y como tenemos una zona de caza interesante con animales pues vamos a empezar a pillar grasa y vamos a empezar a subir la base porque yo os digo mi intención es hacer más allá de lo que hicimos la primera vez así que nada vamos a dejar por aquí el vídeo y espero que os haya gustado que os haya servido y si es así like suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos y si salió y si salió chau